Y ya estamos en lo que es el Reggaetón Fest que por supuesto miles de chavos ya están aquí cientos de chavos dándose cita pues para conocer lo más nuevo y novedoso en cuanto al reggaetón de aquí de Reynosa, Tamaulipas y nos encontramos con estos chicos que son nuestros invitados y que por supuesto también ustedes ya los ubican, son los Crazy Dance, muchachos ¿cómo están? Muy bien, emocionadísimos por estar aquí Que aparte hoy dan a conocer pues a las chavas, ¿no? a las chavas también que bailan también el reggaetón Así es, nos acompañan nuestras compañeras, todos somos el mismo equipo, los invitamos a que vengan, se van a divertir, se van a llevar muchas sorpresas Que aparte cambio de vestuario, nueva comitiva, no, 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 una cocha bastante preparada Innovando vestuario, innovando coreografías, vamos a demostrar todo ahorita ahí arriba Que hasta yo vengo de reggaetonero, que nunca me habían visto en fase reggaetonera, en esta ocasión me están viendo en fase reggaetonera ¿Y qué les parece? y vamos a continuar viendo y observando que es lo que nos ofrece el Reggaeton Fest aquí en Reynosa Muchas gracias muchachos, suerte Ha! Pero yo como estaba, ¿quien yo? Sí, sí, sí Nope... Pero yo ya llego con el preas Péramos allá Stop, don't stop, call it all Stop, don't stop, don't stop, call it all Stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, call it all Y ahora falla el sexo, compadre, acá estamos los chavos seguidos y los chavos. Viene nomás, compadre, tenemos que la pierna para atrás. A ver, chavos, aplausos, chavos. Eso, compadre. Viene nomás, chavos. ¡Apachulo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!